¡Dame todo lo que tengas! ¡Sácalo, vamos! ¡Buena! ¿Han visto a mi papá? ¿Han visto a mi papá? ¿Es por...? ¿Qué? Pues sí Oye, vamos a registrar a este Ey, ey, cálmate Recuerda que nosotros tenemos ética profesional, caballeros Déjenme hablar a la criatura A ver, niña ¿Tú no sabes que este barrio es muy peligroso? Pues sí ¿Y entonces qué haces acá? Es que mi papá y yo nos teníamos que encontrar en el colegio Y no me recogió Una vez también mi papá me llevó al colegio y nunca más regresó ¿Y nosotros qué? ¿Somos niñeros o qué? No, pero... Tengo esto Eso no nos alcanza para nada Toma ¿Para qué queremos tu dinero? Más bien vete que nos estás espantando a los clientes Entonces, si no tienes el dinero ¿Pueden utilizar eso? ¿Para qué necesitamos basura? Entonces, ¿para qué necesitan el dinero? Esto no nos alcanza para nada Toma Y ya vete que nos espantas a los clientes Entonces, si no necesitan el dinero ¿Pueden utilizar eso? ¿Y nosotros para qué necesitamos basura? Ay, le falta imaginación ¿Y para qué quieren el dinero? ¿Cómo que para qué queremos el dinero? Pues para comer, para salir, para divertirnos, para pasarla bien, ¿no? Bueno, entonces, venga, les voy a mostrar ¿Alguien tiene algo para cortar? Sí Sí Yo tengo No deberías de darle una sillera a un niño Era broma, no te la creía Hola Hola Hola, miñón, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece? ¿Te gusta? Sí, está bonita Lo hice con latas Guau, qué interesante Oye, una pregunta ¿Tienes novio? Sí, ¿por qué? Si lo quieres sorprender Buena idea Bueno, me das dinero y te quedas con él A ver, tengo 10 dólares ¿Qué te parece? Sí Mira Gracias Muchas gracias, bye Miren Son de verdad Sí ¿Y qué? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo aprendiste? Mi papá Ey, ey Son del niño Duélveselos Acuérdate que tenemos ética profesional ¿Y qué? ¿Quieren aprender? Sí, sí ¿Cómo? Bueno, venga Lo ponemos por acá Lo cortamos acá en la mitad Por ahí Lo cortamos por pedacitos así ¿Y ahora qué hacemos con esta florecita o qué? Ven a las personas de allá ¿Quién va a ir primero? ¿Ya lo oyeron? Caminen pues A vender Ya les dije que no traigo nada ¡Cállate! Ahora nos vas a tener que comprar esta florecita por estar hablando ¿No sabes cuánto trabajo nos costó hacer esto? ¿No nos costó hacer esto? ¡Oigan! ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Lo están haciendo mal! ¿Pero por qué? ¡Lo están haciendo mal! Pero si solo le estamos vendiendo Háganle a casa al niño Déjenme en paz ¡Venga conmigo! ¡Cállate! ¡Venga! Vamos a ver Queda ahí Tranquila, tranquila Solamente venimos a venderte estas flores Por si te interesan Si quieres las tres, las tres Están bonitas, ¿no? ¿Te gustan? Sí, están muy bonitas ¿Las hicieron ustedes? Es para una causa muy noble Para una buena causa ¿Qué tan noble? ¿Estás diciendo que no somos nobles? No, no, no Solo pregunto qué tan noble Es para ayudar a salir a la gente de las calles Como ves ¿Así como ustedes? ¿Qué dijiste? Bueno, ya, ya, ya ¿Cuánto, cuánto cuestan? ¿Cuánto le ponemos? ¡900 dólares! ¿900 dólares? A ver, ¿cientos dólares es mucho dinero? Pero si los traes, está bien Solo tengo 100 dólares ¿Quieres las tres? Sí, las tres ¡Que si quieres las tres! Sí, me quedo con las tres Son bonitas, ¿no? Sí, muy hermosas Que tengas un bonito día Gracias ¡Qué amable! ¿Y qué? ¿Cómo nos vistes? Más o menos ¿Cómo así que más o menos? Y le vendimos las tres flores ¡Pero gritándole! Pero lo hicieron bien A ver, ¿cuánto ganaron? Pues Es suficiente para comer Para Que él pueda salir con su novia Y para compartir con nuestra familia Oye, niño Quiero hacerte una pregunta Generalmente Los policías no se llevan bien con nosotros ¿Y cómo es posible que tú Siendo el hijo de un policía Nos caigas bien Y todo eso Nos tienes sorprendidos La verdad que eres un buen chico, ¿eh? Muchas gracias ¿Y tu papá? No sé Pero ya sé que Ustedes consiguen La plata De buena manera Todo eso es gracias a ti ¡Ay, pero qué bárbaro! Esos malandros Andan contaminando a los niños Pero yo los hice Aló Policía Sí Acá andan unas personas Contaminando a los niños Y a la ciudad también ¿Qué hacen con este niño? Señora, cálmese Él es nuestro amigo ¿Qué amigo ni qué nada? Ustedes Se le hacen a diez Maleducando Al niño es educado ¿Pero saben qué? La policía Está alertada Vienen en el camino Así que anden con mucho cuidado Vamos, mira Y bueno, señora Usted también tenga cuidado No le vaya a defecar La paloma en la cabeza Aguante ¿Pero por qué? Si no hemos hecho nada malo Ya lo sé Que no hemos hecho nada Pero saben cómo es esto ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¿Tú otra vez deambulando por aquí? La verdad yo no quiero problemas Ni contigo Ni con tu gente Ya eso está más que claro Ya te habíamos advertido Que como gente como tú Ni policía No podían estar por aquí Mira amigo Ya te tengo dicho Que yo no quiero problemas contigo Y si estoy vestido así Fue porque no me pude quitar la ropa Sí, simplemente yo vengo por mi hijo Que sé que está por aquí Ven, permiso Pues Si mi gente Y mi jefe Se llegan a enterar de esto De seguro te va a ir mal A ti y a toda tu familia Mira Ni tu jefe se va a enterar Ni tú le vas a decir nada Simplemente voy por mi hijo Y ya Pues Yo te lo advertí ¡Ven acá! ¡Ey, con cuidado! Ustedes no saben Con quién se están metiendo Oye Poli ¿Tú qué andas haciendo por acá o qué? Mira Yo la verdad No quiero problemas Ni mucho menos Simplemente estoy en búsqueda De mi hijo Que sé que está por aquí ¿Por casualidad Tu hijo no es uno rubiecito? Sí Sí, sí Tiene también unos lentes Que sabe hacer manualidades Y toda esa vuelta, ¿no? Eso Sí, sabe hacer manualidades Pero ¿Por qué me dices eso? Tu hijo es una muy buena persona Estuvo conversando con nosotros Hace un par de minutos Y nos enseñó una gran lección Pero Tranquilo, no te preocupes Él está con una señora Que dice que es su vecina La lección que nos enseñó Nos dijo que no importa Lo que llevamos fuera Que no importan las apariencias Sino lo que llevamos dentro Como la creatividad ¿Sabes? Sí, mira que sí Él tiene esa virtud Él De dar lecciones Tú eres un muy buen padre Porque eres un muy buen padre Te quiero dar un consejo Tú dedícate a cuidar lo tuyo Y a tus cosas Y nosotros nos encargamos de esto Cuida a tu hijo Porque es un muy buen hijo Y los niños como él Son el futuro de este país Personas así Son las que cambian el mundo Le agradezco mucho sus palabras Cuídense mucho Y pórtense bien Tranquilo Que estés bien Ey Guarden a mí algo también Ay Lucas Hijo Discúlpame Sí Se me presentaron Cosas muy importantes Que hacer Y no pude pasar por ti Y señora Gracias por ayudarme La verdad Espero que No le haya dado Mucho problema No, no, no No se preocupe Tranquilo Pero mire Debe tener más cuidado Se estaba juntando Con unos malandrillos Y eso no está bien Sí, sí señora Lo sé Pero no se preocupe Que ya yo hablé con ellos Y la próxima vez Que usted los vea Ya van a estar haciendo Cosas buenas No se preocupe Ay, qué bueno Muchas gracias Gracias Ay, Lucas Hijo Perdóname Sí La verdad Todo eso Me ha dado Una gran lección Y estoy muy orgulloso De ti Por eso que acabas De hacer con esos jóvenes De allá Tú me enseñaste Todo eso Sí, verdad Pero hijo Te queda claro Que lo esencial Viene de aquí Del corazón ¿Cierto? Sí Mi amor Y por qué No nos vamos Para la casa Vente Vámonos Vamos Vámonos Vámonos